Bueno, hemos reunido con el señor Obispo con el objetivo de, bueno, de dialogar sobre este tema tan complicado, tan sensible y delicado como es el tema del aborto, que lo vamos a tratar el día martes 27 en el Congreso, especialmente en una comisión de legislación penal, donde se van a abordar todos los proyectos que hay y vamos a tratar de conciliar posturas y llegar a un proyecto que pueda ser debatido en el recinto. Bien, ¿cuál ha sido su postura y qué le ha dicho el Obispo? Bueno, obviamente todos sabemos cuál es la postura de la Iglesia, está a favor de la vida desde todo punto de vista, desde el momento mismo de la concepción. Yo le he planteado cuál es el parecer en cuanto a las excepciones que nuestra legislación actual prevé para este tipo de delito. Actualmente sabemos que hay dos excepciones para que el aborto pueda ser despenalizado, que es el caso de que la madre corra riesgo de su vida de manera tal que no pueda ser salvada y cuando el embarazo de la mujer es producto de un abuso, de una violación en casos de mujeres que tengan algún tipo de discapacidad mental. Ministro, se enfrenta a un debate muy complicado, la despenalización, en la discusión que se ha banalizado un poco se la presenta como lo progresista, como lo moderno, como lo tolerante, digamos, en contraposición con los sectores que están en contra, que se dicen son conservadores o anticuados. ¿Cómo se va a manejar esta cuestión que a veces se ha sobresimplificado en la sociedad para que, bueno, se pueda hacer un debate que sea serio sin caer en dogmatismos por el simple hecho de, digamos, de estar a la altura de lo que la gente pide muchas veces sin tenerlo? Sí, es así. Yo creo que esto está, entre todos los proyectos que hay, esto está bipolarizado. Tenemos uno que directamente quiere que la mujer disponga libremente de su embarazo en cualquier momento y está el otro, que es el totalmente opuesto, que quiere, digamos, que el aborto siga siendo un delito contra la vida y podrían darse algunas excepciones en algunos casos. Me parece que este tema, para no caer en los dogmatismos que vos dices, me parece que hay que abordarlo con absoluta seriedad, despojándonos tal vez un poco de las cuestiones banales y tener en cuenta, como dije antes, que se están contraponiendo o están confrontando dos tipos de derechos, el de la mujer y el de la persona por nacer, que para nuestra legislación se es persona desde el momento mismo de la concepción.